1.000 millones de dólares, el dinero que se ha movido ilegalmente simplemente en sobornos en los últimos años. Dice que han utilizado el sistema bancario estadounidense para distribuir sobornos, para guardar dinero y para depositar fondos. Es un motivo por el que la Fiscalía va a dar datos sobre todas las denuncias para una serie de procesos individuales y a colectivos en los que nosotros vamos a pedir la culpabilidad. Entre ellos está un ciudadano estadounidense que ha sido el secretario general de la CONCAF, de la Confederación de Fútbol, y que ha participado también en el Comité Ejecutivo de la FIFA. Estos individuos han reconocido haber manejado 55 millones de dólares a lo largo de los años en actividades ilegales. Pero alguien tiene que prender un día, ¿no? El ladrón tiene que ir para la cadena. Entonces, quiero agradecer al FBI y principalmente por la Policía Suíza, por la actitud. Espero que eso repercute positivamente y estas acciones entre definitivamente en América del Sur y en Brasil para nosotros definitivamente limpar de nuestro fútbol estos corruptos. Como por ejemplo, Marco Polo de Onero, que es el presidente actual de la CBF y otros componentes que hacen parte no solo de la CBF, como de algunas confederaciones que surjan definitivamente el nuestro fútbol.